Hola Invocadores, Proyecto fue la primera línea de aspectos que causó furor en nuestra comunidad. Y este año regresa con la historia de cuatro renegados tratando de destruir la mega corporación y un arma fuera de control acechando las afueras de la ciudad. Bienvenida a Actualizando, Tori, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Proyecto es una de mis líneas de aspecto favoritas porque el diseño de los campeones en la grita hace súper imponente. Me encanta. Acompáñanos a decodificar Proyecto 2019. Yo soy Rayo Tormenta. Y yo soy Tori. Y esto es Actualizando. El mejor Pro Tip que te puedo dar es que desbloquees el pase del evento lo más pronto posible. Hay dos buenas razones para hacerlo desde el principio. La primera es que así tendrás más tiempo para completar todas las misiones del pase y así obtener los 25 puntos de prestigio que están en juego. La segunda razón es que también tendrás más vías para acumular piezas que después podrás canjear por artículos exclusivos disponibles por tiempo limitado en la tienda del evento. Además de la posibilidad de obtener piezas ilimitadas durante el evento, al desbloquear el pase con 1650 RP, obtendrás de forma inmediata 200 piezas del evento, 4 órdenes de proyecto y un ícono exclusivo. Ahora, si no estás seguro de desbloquear el pase desde el principio, tienes que saber que de todas maneras, cada vez que juegues se tiran acumulando piezas en tu banco virtual, las cuales podrás redimir al obtener el pase del evento en el momento que decidas hasta el 2 de septiembre. Como proyecto nos permite ver hacia el futuro, les vamos a contar todos los próximos eventos que vienen para el resto del año. En primer lugar, el resto del año se viene con todo. Vamos a echarle un vistazo a los paquetes de botín de Proyecto 2019. Si deseas acelerar tu acceso a los artículos exclusivos de la tienda del evento, la Corporación Proyecto pone a tu disposición estos paquetes que te ayudarán a completar tu colección en este universo cyberpunk. Los paquetes de botín de Proyecto disponibles son 1 orbe de Proyecto más 16 piezas del evento por 250 RP, 10 orbes de Proyecto más 1 orbe de regalo más 160 piezas del evento por 2,500 RP, 30 orbes de Proyecto más un premio mayor de Proyecto más 480 piezas del evento por 7,500 RP. Los paquetes de botín de Proyecto estarán disponibles hasta la medianoche del 2 de septiembre. La Corporación Proyecto, con su tecnología de vanguardia, ha diseñado una colección de aditamentos para los invocadores más usados en un mundo postapocalíptico, entre los cuales encontramos marcos, gestos, íconos, cromas y un sentinela único. Los dos artículos más deseados por los hackers renegados son el paquete de 100 puntos de prestigio más un ícono por 2,900 piezas y por otro lado, el aspecto de sujeto de prueba. Proyecto Irelia, edición prestigiosa. Me encanta que no solo la paleta de color y los efectos cambian, sino que también hay muchos detalles en el diseño que son distintos. Todo esto solo estará disponible a través de la tienda de Proyecto, que se autodestruirá a la medianoche del 16 de septiembre. Manténganse en la red, ya que organizaremos sesiones de preguntas y respuestas a través de Disco, donde disiparemos todas sus dudas alrededor del Proyecto 2019. Si algo no quedó claro o quieres más detalle, en la descripción del video encontrarás las ligas con toda la información. Fue un gusto acompañarlos. Yo soy Tori. Y yo soy Rayo Tormenta. Y esto fue Actualizando.